Música 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 ¡La colocha! ¡La colocha! ¡Ya valió! ¡Ya! Ahora sí. ¡Ya! ¿Quién quiere tocar el güiro? ¿Quién quiere tocar el güiro? ¿Quién sabe tocar? ¿Quién sabe tocar? ¿Quién va a tocar? ¡No, yo estoy grabando! ¡Tú no sales! ¡Bueno, vamos a seguir con esta para... ¡Perro! ¡La chapaneca! ¡La chapaneca! ¡Ahí va! ¡Con la puntita! ¡Con la puntita! ¡Con la puntita! ¡El palo! ¡No! ¡Ráscale con la puntita! ¡Así es! ¡Mamir! Mami, mami De hecho, es la que haga sonrita ¡No mami! ¡No mami puedo chudo! ¡No mami! ¡Ja, ja, ja! ¡No mami, rozly! Silbando Y el güiro es el que le pone el sabor, papajito ¿Cómo baila la chapaneca? Mira, mira Mira cómo baila Con tu vestido, dale Agárrala con las dos manos El otro, el otro, el otro El otro lado ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 Y ahorita este... A bailar todo mundo con el sirenito! ¡Suéltlela! ¡Venga! Salud, salud amigos y amigos de Matamoros Gracias, amigo Rigo Tobar Cuando voceaba por el fondo de un océano Me enamoré de una bellísima sirena Fue en el mar, se va a soltar perezo humano Y nos casamos en la playa de Caleta Pasaron más de nueve veces sin ninguna novedad Pero cerquita de los trece se enfermó de gravedad Turbidoso sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Turbidoso sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Y un saludo para toda la gente de Chiapas De allá de la colonia Marobedón, Tapachula, Tuzo, Tietres, Coita Saludos a los padrinos y la gente de Cuernavaca, Bolito Y la gente del club Y la gente de Bolagota, Bolívar Y su esposa Una mañana dos soldados tiburones Me condujeron a la corte del enturo A la sirena me comieron el desayuno Como ninguno me creyera me mandaron fusilar Cuando aparece mi sirena cuenta toda la verdad Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de angelito pero cola de pescado Prendan las luces que estamos grabando Estamos grabando, te vas a decir la grabación Con la luz de la panada ¡Sale! ¡Sale mami! ¡Sale mami! ¡Sale mami! ¡Esto es el paisano! ¡Haz, tiene! ¡Haz, tiene! ¡Haz, tiene! ¡Ahorita país! ¡Haz, tiene! ¡Haz, tiene! ¡Seguridad por favor! ¡Cuidado con el cable! ¡Echécale bien! ¡Pero con la despescada! ¡Y se fue! ¡Fuerte el aplauso! ¡Gracias! ¡Continuamos! ¡Continuamos con más música! ¡En esta bonita noche! ¡Hay un fuerte aplauso! ¡Y un fuerte aplauso! ¡Y un grito allá para Brisa! ¡A los padrinos que vinieron desde Tustalutierra, Chiapa de Coita! ¡Doña Oferia! ¡Don Chus! ¡Ándale pues! ¿Quieren algo? ¡Una chelita aquí en la marimba! ¡Una cerveza! ¿La de suavecito? ¿Se lo saben? ¿Suavecito? ¡Échale! ¡Venga! Y creo que sí tenemos esa música a cargo de Arturo Rodas ¡La tesorito! ¡La tesorito con Turi Rodas! ¡Ya no! ¡Pérense tantito! ¡Se van a refrescar! ¡Ya se va a cargar! ¡A ver pues! ¡Ya! ¡Apáganla tantito! ¡Ya no alcanza para la tesorito! ¡Saludos al DJ! ¡Al padrino de música!